Iniciamos el desarrollo de noticias con la conmemoración del Día de la No Violencia o Maltrato contra los Niños desde el Programa de la Policía de Infancia y Adolescencia. Claro que sí, nosotros manejamos un programa que se llama Programa Abre Tus Ojos que va enfocado obviamente hacia este tipo de población que son los niños, niñas y adolescentes del municipio de Soacha, ya que es nuestra jurisdicción. ¿Qué queremos realizar con las campañas? Como podemos observar aquí al fondo tenemos el hashtag de Juntos por los Niños contra el Maltrato y el Abuso Infantil. ¿Qué queremos invitar a los padres? Queremos que obviamente todos en pro o contra una sola actividad logremos disminuir en el municipio de Soacha todo lo que tenga que ver con abuso y maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes. ¿Digamos que esto sea una campaña solo por hoy o es algo que se va a seguir llevando a cabo? No, claro, tenemos muchísimas campañas para llevar a cabo, por eso también invitamos a las diferentes entidades como no son Instituto de Bienestar Familiar y comisarías de familia, a que trabajemos pues obviamente entrelazados para realizar más campañas y obviamente así sensibilizar más a las personas del municipio de Soacha. ¿Cuáles han sido los resultados hasta el día de hoy? Los resultados que hemos tenido hasta el momento es que hemos tenido más conexión de la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia con las instituciones educativas, de crear esa confianza de nuestros niños, niñas y adolescentes al comunicarse tanto con nosotros, Policía Nacional, así mismo con sus docentes y así mismo con los padres de familia. ¿Están invitados todos los colegios, padres, familias, compañeros, quiénes más? Claro que sí, este tipo de campaña se realiza tanto para la comunidad, en las instituciones educativas y así mismo con las entidades competentes que trabajamos de la mano para realizar día a día este tipo de actividades. Bueno, pues esa invitación para que, digamos, la gente tome conciencia de proteger a los niños. Claro que sí, la invitación a todas las personas es que entre todos vamos a lograr una mejor Soacha, si todos unidos juguemos contra el abuso y el maltrato infantil vamos a lograr llevar un municipio mejor, si todos nos unimos contra estas campañas vamos a realizar diferentes objetivos y así vamos a evitar pues el maltrato y obviamente la pérdida de tantos niños que tenemos en el municipio. Y a esta actividad se suman colegios municipales donde la diversión es la protagonista. Bueno, me parece importante para que los niños compartan y no solo vean autoridad, ¿no? Sino que vean un poco de recreación, de formas de alternar con diferentes adultos, ¿no? Con la policía, que es una forma de adultos que van a representar autoridad. Acá ya es más de compartir en juego. Entonces, pues me parece importante esa parte. ¿A qué nos conlleva este tipo de actividades? A que se vea más como compañero y no como persona que muchas veces oprime, ¿no? O sea, esta parte es que se debe ver más como de compartir, de compañerismo, y no la persona que está ahí siempre, o como dicen ellos, reprimiendo, ¿no? Se está llevando este evento también sobre, en contra del abuso contra los niños, en contra de la violencia, ¿qué nos aporta en este aspecto? Que los niños ya son más abiertos, ellos expresan más. Entonces, esta es una forma de que indirectamente se recojan esas quejas que ellos pueden tener, ¿no? O sea, que ellos vean que se acercan con más confianza. Pues para poder cuidar a los niños, para que no haya más violencia. Bien, Chere. ¿Usted cree que eso sirve para que no haya maltrato infantil? Sí. ¿De qué manera? Pues apoyar a los niños a que dejen de molestar a los que son menores y más débiles.